Ya estoy todavía pasmado por lo que dejó la salida de Miguel Herrera, pero sobre todo emocionado por los cambios que pueden venir. Ya se fue Santiago Cáceres, otro tronco que nada más estaba ahí perdiendo el tiempo en la media cancha. Que después reviven y después termina así. No, 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 ya se fue y no va a regresar nunca. Gracias a Dios se acabó el préstamo. Pero, ¿qué te parece si hablamos con alguien que está allá? Para saber what's next. Sí, para saber las entradas del nido de Coapa. Por eso le vamos a dar la cordial bienvenida a Enrique Martínez. Un gusto saludarte, Enrique. Háblame, tíreme todo lo que sepas de la América y del próximo técnico de las poderosísimas Águilas de la América. ¿Cómo estás, Karim? Ana, un gusto saludarlos. Mira, al día de hoy empezó la pesquisa para saber quién puede ser el nuevo entrenador de las Águilas de la América. Les puedo confesar que ya hubo una primera reunión y fue con Robert antes y Volvi, este hombre que estuvo dirigiendo a Cruz Azul, que mucha gente en redes sociales ha pedido la llegada del entrenador uruguayo. Hoy hubo una reunión con este entrenador uruguayo, Charrua, y que está libre, ¿no? Después de todos los problemas que tuvo en Cruz Azul y esa dolorosa eliminación en el pasado torneo. Con él ya existió esta primera reunión. No es oficial que vaya a ser él. Puede haber más reuniones. También se habla de que van a entrevistarse con Antonio Mohamed, un hombre que ya fue campeón con el América, que en su momento los hizo el equipo más ganador del fútbol mexicano en aquel 2014. Y bueno, ¿no? Ahí está Santiago Baños viendo. Y como ya bien lo decías, ya se fue Santiago Cáceres, un jugador que estaba a préstamo, un jugador también, que durante el último torneo estuvo nueve kilos arriba de su peso ideal. Eso es algo que la directiva también no le perdonó. Sí, le metía durísimo al choripán. Igual que Chofis en Chivas, ustedes tenían a este chavo. Ellos tenían a la Chivas, nosotros tenemos a Santiago Cáceres. Mira que yo, leyendo los tuits del público, la gente pide, no solo pedían que se fuera el piojo, pero que también se vaya a baños. Y dicen que por favor se vaya también Fuentes, El Oso González, El Hueso Reyes, Escobosa, Chucho López, Giovanni, Ibargüen y Roger. ¿Qué tantas posibilidades hay de que toda esta lista salga de la América, Enrique? Mira, de entrada, El Hueso Reyes ya está en Atlas. Con él ya están arreglados para que se vaya al Atlas. Y hay que ver si en esa negociación puede llegar algún jugador de los rojinegros al conjunto americanista. Hoy las arcas de dinero del cuadro americanista no están del todo sanas, como la gente cree, ¿no? Entonces van a ver quién puede llegar por parte de la directiva del plantel rojinegro al cuadro americanista. También hay que esperar a ver qué sucede con Roger Martínez. El tema de Roger es que es uno de los mejores pagados de la América. Entonces nadie quiere pagar el sueldo tan alto del colombiano. Bueno, la otra opción es que se vaya vendido al fútbol extranjero, pero hay que ver que llegue una oferta por lo menos de 13 millones de dólares, que es lo que pide el cuadro americanista, para no perder quizás tanto dinero de lo que invirtieron en la compra de su carta. También se hablaba mucho de un posible intercambio con el conjunto de Xolos para enviar allá a Andrés Ibargüen, que es otro de los hombres que no entra en los planes de la directiva del América. Del resto, muy complicado que no permanezca en el plantel. No creo que haya tantos cambios en ese aspecto por ser un mercado en el cual no hay tanto tiempo y no hay tanto dinero. Sí, mira, urge a la venta de Roger Martínez porque quieren hacer efectiva la compra de Pedro Aquino, jugador de León, y también de Alan Medina, jugador del Toluca. Son los jugadores que creo que le están interesando mucho, pero necesitan el cash, necesitan el efectivo, vender a algunos jugadores como los que ha mencionado Ana, como los que has dicho tú, Enrique, y ahí se podría empezar a armar un equipo diferente con refuerzos que ahora sí aporten algo, no como los que traen que de repente jugaron dos minutos por aquí o por allá. Y lo chistoso de esto es que Siboldi zona para el América y el Pío Jorrer ahora zona para el Cruz Azul. Era lo que te iba a preguntar, Enrique. ¿Qué crees que vaya a pasar con Miguel Herrera? ¿De verdad para nosotros suena loco eso de que vaya el Píojo al Cruz Azul o también podría irse a la MLS? ¿Qué crees que venga ahora para el Píojo? Yo creo que con Miguel Herrera va a ser muy complicado que termine en Cruz Azul. En la máquina hoy están viendo así otros horizontes y yo no sé la imagen que hoy tiene el Píojo Herrera pueda servir para llegar a un fútbol tan ordenado, tan profesional como lo es hoy la MLS. La verdad es que la imagen que dejó no fue nada grata, sobre todo porque fue contra un equipo de Estados Unidos, la gresca que tuvo en este partido de CONCACHAMPIONS. Ahora, si me dijeras, si Boldi llega con el Cabecita Rodríguez a la América, bueno, te diré, órale, pues tráganselo. Pero es que también, si Boldi también va a necesitar unos buenos jugadores, unos buenos refuerzos para pelear por el título, porque si no refuerzan a la América, solamente van a competir por calificar a la liguilla y hasta ahí llega. No, la verdad que si recupera a todos los jugadores que estaban lesionados en este torneo, arma un buen equipo. Porque tú amas decente. Porque en realidad, lo que platicábamos ayer, la plantilla es prácticamente la misma que perdió la final ante Rayados. Muchísimas gracias por todas las noticias. Enrique, vamos a tenerte ahí conectado para saber cómo va evolucionando la cuestión en el América. Y feliz Navidad, compadre. Abrazo, feliz Navidad. Pásala bien y ahí guárdame una guajolota para fin de año. Y es el regreso de la Liga Mexicana, los clubes de la Liga Mexicana a la Copa Libertadores, que tanto les haría bien tener ese roce con equipos de mejor nivel, hay que decirlo. Ahora, yo estuve viendo el plan que tienen de cómo es que regresarían. Y a ver, dicen, los cuatro finalistas de los torneos de la Liga Mexicana van a Conca Champions. No, los campeones y los supercampeones en el año calendario. Ah, ok. Esos cuatro van a la Conca Champions. Entonces, los otros tres con más puntos que no tienen boleto a Conca Champions serían los que irían a la Copa Libertadores. Entonces no van los mejores. Exacto. Luego, los siguientes tres irían a la Copa Sudamericana. Y los ocho restantes, o sea, los equipos ya de hasta abajo, son los que se rozarían con los equipos de la MLS en este nuevo otro torneo que quieren hacer con el que tendrían un premio de dos millones de dólares. ¿No te conviene ganar e ir a la Conca Champions si tú quieres regresar a Libertadores? Está más chido regresar a la Copa Libertadores. Te da más prestigio, te da más nombre ganarle a Boca o a River o al Santos de Brasil en su casa que ganar la Conca Champions con todo respeto. No voy a decir nombres de equipos, pero que ganar en la Conca Champions. Ahora, escucha esto. Recordá que sea como sea, eso fue mi primera reacción. Yo dije, a ver, pero entonces van los peores. Pero recordemos que la Liguilla siempre es un torneo totalmente aparte y de repente, en esta ocasión, sí llegaron los dos mejores equipos, los que tuvieron consistencia, que fueron León y Pumas. En este caso, el América estaría en la Libertadores. Y los semifinalistas también. El Cruz Azul y América hubieran ido a la Copa Libertadores. Tigres y Cruz Azul estarían ahora en la Libertadores. Y eso tiene que ver ligado a nuestro primer tema en el Rundown que el señor Diego Reyes armó el día de hoy. Si el América, por ejemplo, no se refuerza chido, ¿a qué vas a la Copa Libertadores? Vos necesitas repatriar al Guido Rodríguez. Te traes a Guido, te traes a Lainez, a Edson Álvarez. A Edson también. Y ahí sí puedes armar. No, porque Cecilia está yendo súper bien. Y ahí sí los extranjeros van a decir, ah, Copa Libertadores, ahora sí le vamos a echar ganas. Porque así son. La que se quedó con las ganas el mismo André Pierre Gignac de no poder... La tuvo ahí y no la... La tuvo cerquititititita. No pudieron. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.